Buenas amigos de YouTube, aquí les voy a hacer el 12 en un nuevo video Esta vez estaremos aquí en el Android Haciendo un tutorial de cómo borrar el fondo de las imágenes en Android Primeramente vamos a lo que sería la aplicación que les dejaré en la descripción Vamos a lograr aforo, o sea, crear un aforo Una foto, perdón Entonces, vamos a seleccionar una foto por aquí Y vamos a seleccionar, yo voy a hacer un video del doble elixir de Clash Royale Vamos a seleccionar esta, la cortamos como queramos Vamos a cortarla un poquito por aquí Vamos a cortarla un poco Y vamos a cortarla, yo quiero el loguito de doble elixir O sea, ese que se ve, ese mismo que se ve como una violeta por dos Y vamos a seleccionar en modo automático Y vamos a seleccionar todo lo que tenga que ver Y que no tenga que ver con eso Seguimos seleccionando, entonces le damos al manual Y aquí lo podemos graduar Y le damos a todo lo que queremos borrar cuidadosamente Y como pueden ver, ya tan fácil como eso Le damos a ver si queda algún detallito Si queda algún detallito, pues lo hacemos Lo ponemos un poquito y lo hacemos Mira como pueden ver, ahí ves que se está borrando un poquito Pero en este caso no queremos eso, así que lo vamos a dar para atrás Y ya como pueden ver, quedó ahí la aplicación, perdón La imagen sin fondo alguno Y ahí la verifican si tiene fondo y ya Y le dan finish Vamos a probar a ver si nos resultó Obviamente siempre resulta, pero para que vean que sí funciona Vamos a PixLR Un editor de video que ya hice, un video de él Pásanse por mi canal para que lo vean, buen editor Vamos a donde se ponen las fotos Doble exposición, le damos a click Entonces va a aparecer ahí con fondo negro Y como pueden ver, ya no tiene el fondo Ahí la podemos poner donde sea Y el título, ponerla Ponerla, perdón Ponerla aquí Y hacer una miniatura con él O con la fotito O como sea Vamos a ponerlo ahí Mira mi ejemplo Y ya hicimos la miniatura Si esta fuera a ser Esta no va a ser la miniatura obviamente Pero si esta fuera a ser Pues ya estaría lista Bueno amigos Eso ha sido todo Eso ha sido todo el tutorial Si les gustó Like, suscríbanse Déjenme en los comentarios Y nada Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!